Bienvenidos a Cactus Rob México, yo soy Enrique Cactus y les voy a dar un tour. Comenzamos por la miel, lo que nos identifica, pues lo que nos siguen. Tenemos aquí la marca Stetson en fieltro. Comenzamos por la línea de vestir. Miren, aquí pueden ver sombreros un poquito más casuales. Y tenemos, pues, lo que nos identifica. Tejanas, desde la 3X hasta la 500X. Pueden ver colores, tallas, calidad de X. Y, por si quieren algo diferente, se las podemos formar y recortar completamente al gusto. Aquí tenemos poquito más de lo que es Outdoor, que es un poquito... Mira, aquí, compa, ahí tenemos eso. Eso es un poquito más como para el campo, para más estilo de vida. Acá tenemos todo lo que es Charlie One Horse, que es una colección padrísima, la verdad. Y aquí, por este lado, tenemos la tejana más cara que tenemos en la tienda. Se llama Stetson, el amo, 500X. Esa tejana, al día de hoy, vale 2,000 dólares. Y, en esta parte, tenemos la colección de paja en Stetson, que es premium. Tenemos desde un 100X hasta el 1000X, hebilla de oro, que es lo más fino que hay. Y, de este lado, compa, tenemos una gran variedad en sombreros. Tenemos resistol, Stetson y Charlie. Tenemos randados, cerrados, con ojillos, ala de 3 y media, ala de 4, ala de 4 y un cuarto, ala de 4 y media. Y, también, los podemos formar completamente al gusto. También, manejamos lo que es el Open Crown, que es la copa abierta, y la hacemos completamente a su gusto. Y, por este lado, continuamos con la pared de resistol fieltro. Aquí, en este lado, podrán ver, también, desde 3X hasta la 100X, tenemos en diferentes tipos de copas, alas y colores. Por este lado, continuamos con la línea de pantalones cinch. Son unos pantalones que se usan en el rodeo americano y para montar. También tenemos la línea de pantalones Stetson. Tenemos para dama, pantalón, curl girl y pantalón cinch. Y, aquí tenemos algo que me encanta. Espero que les guste. Miren, tenemos unos pañaleros de la marca Resistol. Tenemos ropa de niña, tenemos chaleco de dama, chamarra de dama. Por acá, continuando con el tema de ropa, manejamos la marca Stetson, manejamos la marca cinch y la marca Resistol. También tenemos chamarras, chalecos, gorras de Stetson. Y, por este lado, tenemos unas piezas muy especiales que son monturas de la marca Cactus Sadris. Son hechas a mano en garantejas. Esta es una pieza que es de trabajo, que es de rancho. Y, por este lado, tenemos una de las monturas más hermosas que se ha visto en, pues yo creo que en toda la industria. O sea, esto es una montura cincelada completamente a mano. O sea, cada flor, cada hoja se hace a mano. Y, pueden ver que hasta el piso del estribo está completamente cincelado. Por este lado, también tenemos artículos para sus caballos, para el cuidado. Shampoo, shoshin, repelente. Manejamos también. Ahí les va, tenemos cintos. Tenemos la colección completa de Boss Buckles. Pueden ver, tenemos hebillas, pines para sombreros. Y, por este lado, compa, tenemos guantes. Tenemos cinchos. Tenemos una colección muy amplia de chamarras y chalecos. Tenemos marca Resistol y marca Cinch. Más cintos. Y, en este lado, tenemos una de las colecciones más grandes que hay de la gorra Hui. O sea, aquí pueden ver que tenemos de todos los colores, todos los estilos. Manejamos playeras, mochilas. Y, con esta área, entramos a la parte de caballos. Dentro del país es muy raro esto, porque casi todas las tiendas manejan ropa vaquera, pero no tienen nada para los caballos. Tenemos, ahí les va, riendas. Tenemos espuelas, correllones, látigos. Miren, esto está muy, muy chido para los que quieren un toque poquito diferente. Látigos, contralátigos. De este lado tenemos bajantes, protectores, polo wraps. Tenemos bozales. Y, aquí hay algo que muchas personas a lo mejor no conocen. Oye, ¿por qué hay sogas tan brillosas, no? Entonces, esto es para un deporte que se llama team roping, que es de Estados Unidos. Y hay sogas para la cabeza y para los piales. Miren, aquí pueden ver que la cabecera, que es un poquito más delgada y es más corta que una pialadora. Y ahora, ¿por qué son colores tan exóticos, no? Porque como este deporte todo es a puro tiempo, necesitamos ver si cuando tiras tu pial, si es una pata, si es doble, si fallaste. Porque dentro de este deporte tienes que lanzar los cuernos y las patas en el menor tiempo posible. Y, para que se den idea, el récord mundial es de 3.3 segundos. Entonces, por eso es sogas así. 3.3 segundos. O sea, es increíble, se hizo en Las Vegas y ya se imaginarán, o sea, todo el mundo vuelto loco. Y de este lado tenemos una pared completa de frenos. Tenemos de todo tipo, tenemos fijos, tenemos correction con la mona alta, con la mona baja, tenemos de cadena. Ahora sí, lo que quieras, lo que necesite, tu caballo. Y dejamos aquí para el final una parte que nos encanta, nos enorgullece, que es el área Lucchese. Aquí pueden ver que es un store in store de Lucchese. Aquí tenemos stock más grande que muchísimas tiendas Lucchese de Estados Unidos. Tenemos la línea de trabajo, tenemos la suela de baqueta, tenemos pieles como cabra, bovino, tenemos avestruz, tenemos caimán, tenemos tiburón. Realmente tenemos una variedad grandísima. Y esta es, ¿qué es Lucchese? Son la marca más fina de botas vaqueras que existe en el mundo. Les hablo que tienen una fábrica en El Paso, Texas, con los mejores artesanos que hay. Y gracias a ellos podemos ver botas de este estilo. Esta es la Lucchese Classic en color Black Cherry. Pueden ver todos los terminados, que es un nivel impresionante. Y para que se den idea, como estas botas salen en $1,045 dólares. Y también, perdón, fallas técnicas. Tenemos calcetines, tenemos botas, miren, como esta. Este es un pescado que es de Sudamérica, que se llama pirarruco. Y aquí a la derecha. ¿Qué hace aquí el señor Don Pedro Infante? Miren, esta es una foto icónica. Que les hablo que, no sé, fue unos 30, 40. Y se anda personalizando sus propias botas Lucchese a su gusto. ¿Por qué? Dentro de la marca Lucchese también tenemos la opción de personalizarlas completamente a tu gusto y a tu tamaño. ¡Wow! Entonces, sí, pues es la mejor bota a nivel mundial. Y muy cómoda. Como se pueden ver, pues yo también traigo mi Lucchese. Y me encantan, la verdad. Muy, muy cómoda la uso para todo, para el azar, para el diario. Y la verdad que las disfruto mucho. Y con esto terminamos con nuestro tour por la tienda de Cacturo México en Guadalajara, Jalisco. No sé, compas, si tienes dudas, preguntas. Lo más importante, estamos en Purísima 3249, esquina López Mateos, Colonia Chapalita, en Guadalajara, Jalisco. A una cuadra del Hotel Río. Aquí en el video les dejaremos las redes y datos de contacto. También, si se les complica venir, tenemos envíos a todo México y a todo el mundo.